Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, igual que lo hemos venido haciendo en las últimas dos sesiones, quiero precisarles de manera muy breve lo que hemos estado haciendo dentro de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Se trata de dos vistas más relacionadas a dos recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, atribuibles al municipio de Solidaridad las dos, una por tratos crueles o degradantes a un ciudadano por la policía municipal y la otra por violación a la legalidad y seguridad jurídica también atribuible a la policía municipal. Las dos se dieron por cumplidas, previa consulta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y lo que más gusto me da de estas dos es que si ven las fechas son de 2015 y 2016 de la decimocuarta legislatura y eso da la satisfacción de que las víctimas por fin fueron escuchadas, no dos legislaturas después se da cumplimiento. Es cuanto.